El día de ayer celebramos la fiesta de todos los niños. Ellos son, como lo ha dicho el Papa Francisco, el gran don de la humanidad. Aunque también hemos de reconocer que son ellos a los que en muchos lugares menos atención se les brinda. Y lo que es más triste, muchos no llegan a ver la luz porque les es arrebatada la vida en el vientre materno. Es urgente que como sociedad nos demos cuenta del trato que estamos dando a los más pequeños. Por como son tratados los niños, se puede juzgar a una sociedad, no solo en lo moral, sino también en lo sociológico. Si es una sociedad libre o una sociedad esclava de intereses egoístas. Todos, al inicio de nuestra vida, hemos sido niños y hemos estado sujetos al cuidado y atención de nuestros padres. Por lo que hago un llamado a todos los adultos para que no olvidemos la importancia de dar a los más pequeños la seguridad de contar con un hogar en donde crecer, una escuela en donde desarrollarse y una sociedad en donde puedan vivir en plenitud su vida. Recordemos aquel hermoso encuentro de nuestro Señor Jesús con los niños cuando los puso como ejemplo de una vida plena. Si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Les invito a que acerquemos a los niños a Dios. No limitemos su formación cristiana a los momentos previos, a la confirmación y a la primera comunión. Enseñémosle lo valioso que es conocer todo lo que Él ha creado para que lo disfrutemos y cuidemos junto a todos los que habitamos en esta tierra. El Papa Francisco ha dicho, los niños traen vida, alegría y esperanza. Por cierto, también traen preocupaciones y a veces muchos problemas. Pero es mejor una sociedad con estas preocupaciones y estos problemas que una sociedad triste y gris porque se ha quedado sin niños. Así mismo, elevo mis oraciones para que todas las familias tengan el trabajo que necesitan, tan necesario para lograr su sostenimiento y la manutención de todos. Hoy es el Día del Trabajo, Día del Obrero. Hago un llamado fraterno y respetuoso a nuestros gobiernos, a todos los empresarios e inversionistas para que sigan esforzándose en ampliar la oferta laboral y así lograr que la tasa de desempleo vaya realmente a la baja. Creo primero que todas las instituciones debemos en este momento hacer un mayor esfuerzo para que haya seguridad en los hogares, para que tengan seguridad en todas las instituciones. Los niños siempre pueden estar en riesgo si no son cuidados adecuadamente por las autoridades y por los que somos mayores de edad. Creo yo que las autoridades deben proceder con rigor siempre que haya una falta contra los niños por cualquier tipo de violencia. Esta es la necesidad de nuestro momento, que tengan escuelas seguras, que tengan familias seguras, también que en las iglesias encuentren seguridad y donde quiera que estén, reciban todos los bienes que ellos merecen. En otro tema, sobre el transporte gratuito para estudiantes, el gobierno ha detallado que son solamente 30 mil los que se van a beneficiar, un máximo de 30 mil. Cuando el universo estudiantil es de 300 mil o un poco más, ¿qué opina de esto la iglesia a sabiendas de la sociedad económica del Estado? Bueno, yo no sé cuál será el criterio para seleccionar a los estudiantes y a los adultos mayores que reciban este beneficio. No sé cuál sea el criterio. Me imagino que tendrán preferencia los que viven más lejos del centro de la ciudad e inclusive los que estudian en las escuelas públicas. Eso es lo que yo imagino, no sé el criterio. Pues ojalá y sea un criterio objetivo y se le dé a quien realmente lo necesita. Lo dije hace días que me parece muy bien que haya el apoyo a los jóvenes, sobre todo y a los niños, pero también a los hermanos mayores. Esta es cuestión de que el gobierno haga cuentas y ver su capacidad de poderlo resolver. Por eso hice la propuesta que en un año se revise esta decisión para que no vaya a ocurrir como algún proyecto como el del metro que al final resulta muy costoso y se tiene que suprimir. Creo que si hay un erario público muy bajo, debe hacerse esta decisión con mucha prudencia, con mucha objetividad y desde luego todos queremos el bien de los más pobres. Esa creo yo que tiene que ser la clave de la decisión, que los más pobres sean los que reciban esta ayuda tan urgente y tan necesaria, la del transporte. Pero también hemos dicho que el transporte público tiene que ser mejorado porque ¿de qué sirve que sea gratuito si no hay cercanía del servicio? Creo yo que ahí hay una tarea muy compleja, muy problemática incluso, para nuestra gran metrópoli. Ojalá y las políticas de crecer en la comunicación sea cada vez mejor. La metrópoli necesita más líneas del metro, no solamente terminar la que está pendiente, sino también crecer su comunicación a través del metro, que resulte en las grandes ciudades ser la mejor solución. ¿No hay incongruencia en que en campaña se anunció transporte gratuito para todos los estudiantes y ahora se excluye a la mayoría? Bueno, yo creo que mientras quede clara cuál es la razón de esta selección, pues también los ciudadanos pueden entender. Si no hay recursos, pues no se puede llevar adelante esta política. Haría un llamado para que hagan más ahorros en el presupuesto del Estado, porque ellos comentan que es el ahorro del gasto corriente excesivo que hacía la administración. ¿Podrían hacer un ahorro más grande para que puedan ayudar a más adultos mayores, a los estudiantes? Claro, ese es nuestro deseo, pero sobre todo, insisto, que los más pobres reciban esta ayuda. ¿Cómo ve que nada más son los mil los adultos mayores que se van a ver beneficiados con este programa de transporte gratuito? Es que no tengo idea de los criterios de selección, pero como lo he dicho, ojalá los que más lo necesitan sean los que reciban este apoyo. Arzobispo, hoy publicamos en el norte, en la sección Vida, los riesgos que tienen los niños en redes sociales. Se habla, por ejemplo, de que contactan con gente que es mayor de edad y les dicen que son menores, están muy expuestos estos chicos, y la mayoría piensa que por ser nativos digitales ellos pueden controlar estas tecnologías. ¿Cuál sería la postura de las iglesias o las comunidades? Nosotros insistimos que los papás son responsables de todas las ventanas que abren sus hijos. Creo yo que tiene que haber una ley en la cual los menores de edad no tengan cuentas ni de correo electrónico, ni de Facebook, ni de otra red social. Creo yo que no es limitarles su libertad, sino es apoyarlos para no ser presa de ningún abuso. Entonces, ¿sería hacerle un exhorto, un llamado a los padres de familia? Por supuesto. El Papa lo ha dicho ahora recientemente en su exhortación que a los papás les toca poner límites, límites inteligentes, pero límites que los protejan de cualquier adversidad. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias.